La Fiscalía General de la República está dando a conocer que capturaron a un individuo de nombre José Luis Hernández López alias el Bad Boy o el Avatar y lo identifica la Fiscalía como el pionero, el precursor de la utilización de drones con explosivos que hemos visto y se volvieron cada vez más comunes, sobre todo en estos enfrentamientos que tiene el cártel Jalisco, primero en Guanajuato, después en Michoacán. Este individuo fue capturado el día 19 junto con dos personas y por lo que aparece en la información, primero habría vendido estos drones con explosivos al cártel Santa Rosa de Lima y después cuando capturaron al Marro ya le empezó a vender los mismos drones al Mencho. El Bad Boy, José Luis Hernández López el Bad Boy, operaba desde Catepec de Morelos en el Estado de México según la Fiscalía General de la República, llevaban un año investigándolo. La Policía Federal Ministerial lo detuvo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tras el arresto del Marro en el año 2020 en agosto, su proveedor de drones, este individuo el Bad Boy, se alineó con las fuerzas del Mencho, tal como otros operadores que buscaron seguir con actividades delictivas sin represalias de los enemigos. Así es que según la Fiscalía General de la República, le empezó a vender también drones al cártel Jalisco. La Fiscalía fue alertada de este tipo de operaciones por una denuncia anónima el 28 de agosto del año pasado, es decir que apenas pasaron tres semanas del arresto de José Antonio Yepes cuando supo que este individuo ya respondía a los intereses del cártel Jalisco. En esta llamada se indicaba que el Bad Boy vendía armamento en Ecatepec, pero se presume que habría sido delatado por miembros del propio cártel Santa Rosa de Lima. Fue hasta el 23 de septiembre de este año que el juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato otorgó una orden de aprehensión en contra del Bad Boy por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de acopio y tráfico de armas. Tras ser asegurados, los delincuentes fueron trasladados a la entidad del Bajío para seguir con sus procesos judiciales de forma simultánea, se detuvo a sus supuestos cómplices quienes también eran buscados por los mismos cargos. La Sedena ha dicho que el cártel Jalisco sí utiliza drones, así como otros cárteles, pero el alcance no ha sido de mayor devastación. ¿Se acuerdan de esa declaración de Chencho? Bueno, más que los emplean para ataques, más que emplearlos para ataques, dijo en aquella ocasión Chencho Sandoval, el mencho los opera para actividades de vigilancia. En cambio, el cártel Santa Rosa de Lima sí recurrió a tácticas que le permitían no emplear tantos recursos humanos, pero el Estado de México no era su única fuente de drones con explosivos. Esa cadena de suministros también abarcaba el área de Puebla. Hace unos meses, en abril, la Fiscalía detuvo y obtuvo vinculación a proceso en contra de Diego J. y Rogelio L., operadores del Marro, en la elaboración de estos artefactos. Los agentes dieron con el caso, luego de ser alertados, también por una llamada anónima el 22 de abril del año pasado, cuando el líder del cártel Santa Rosa de Lima aún era prófugo de la justicia y andaba a salto de mate en Guanajuato, donde él se movía a sus anchas. Se señala que en el estado de Puebla, diversas personas se dedican a fabricar bombas utilizando un material explosivo y haciendo uso de drones para transportarlas, según lo que dice la Fiscalía General de la República en el comunicado. Ambos fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de fabricación de explosivos, sin contar con un permiso de explosivos que son reservados al Ejército Marina y Fuerza Aérea. Además, a Diego J. le fueron localizadas armas y municiones que son exclusivas para las Fuerzas Armadas. Bueno, pues esto es lo que dio a conocer la Fiscalía. Qué chistoso, ¿no? Cuando se dieron cuenta los del cártel Santa Rosa de Lima que el Bad Boy le empezó a vender armas o drones al mencho, entonces ellos lo delataron y pues un año después y está capturado. Youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos vídeos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete.